Ahí está, así que ya saben, mis hermanos amigos, esta licha está bien alimentada, pues acá en este momento. Ahí está subiendo, pues, señores y señores, en este momento... ¡El destino! Así que vamos a ver, miren, este cuerpo es luchadora, tiene, eh, que barbaridad. Hola, ¿qué tal, bien, amor? ¿Cuál es su nombre? Alicia. ¿De dónde viene Alicia? ¡De Santa Ana! ¡Del París de las Maravillas Santa Ana! ¿Y por qué les dieron ganas de bailar con un guapo así como ese? ¡Porque soy soltera! ¡Viva la bandera! Ok, así es que vamos a ver, mis hermanos amigos. Bueno, pues ahora es cuando usted le puede empezar a poner la buena música, pues, por acá, porque en este momento ya el hombre está listo. Y dijo así, que en qué huevo me metí, así es que vamos a ver, ¿verdad? Así es que vamos a ver, mis hermanos amigos. Vamos a ver, mis hermanos amigos. Vamos acá, en este momento. Ok, en la gatita. ¡Uy, qué bajo! ¡Qué barbaridad! ¡Y ese aplauso vuelve! ¡El beso, el beso! ¡El beso! ¡Ahí está! Bueno, muchísimas gracias Excelente Gracias a la chica Regalame un aplauso fuerte a la chica Que tuvo el balón de venir pues aquí Esta bonita tarde Bueno, vamos a ver, mis puros amigos Seguimos en lo que es esta Grandiosa alegría En esta oportunidad